Los Buenos Somos Más es presentado por la variedad de cremas Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Saludos Puerto Rico, aquí en Jugando Pelotaduras siempre resaltamos a Los Buenos Somos Más. Y si hablamos de gente buena, definitivamente tenemos que hablar de la empresa puertorriqueña Goya, que siempre está involucrado con las buenas causas, apoyando a las comunidades a través de diferentes proyectos, respaldando lo bueno y nos acompaña hoy para hablarnos sobre su nueva campaña En Tus Manos Está el Futuro, la relacionista profesional Gessel de Goya de Puerto Rico. Gracias por acompañarnos hoy en Los Buenos Somos Más. Gracias a ustedes por esta iniciativa, los felicito. Son 25 años que llevan ya con este proyecto Goya Respalda lo Bueno, apoyando siempre a los maestros, la educación, la deserción escolar, que siempre quieren disminuirla, llevando siempre ese mensaje que mamá y papá, la familia, es importante que nos involucremos, que trabajemos por eso que queremos hacer como familia. Hablemos un poquito del proyecto Goya Respalda lo Bueno, y específicamente esta campaña En Tus Manos Está el Futuro. Pues bien, Brenda, como bien mencionas, Goya ha decidido hace 25 años, por la visión de nuestro pasado presidente, don Franco Unanue, escoger la causa de educación, porque un país sin educación, ¿verdad?, no tiene desarrollo. Así que le hemos dado continuidad al apoyo a la educación con esta iniciativa Goya Respalda lo Bueno, y este año hemos escogido las carreras ocupacionales. ¿Por qué ocupacionales? Porque son las manos, ¿verdad?, que necesita nuestra fuerza laboral ahora mismo. Interesante. ¿Para quién va dirigido específicamente esta campaña? Pues queremos impulsar a estos jóvenes que están comenzando sus carreras o que no han decidido que estudiar, que escojan una de estas carreras cortas o especializadas que les permite insertarse rápidamente al mundo laboral, y por ende vamos a construir al desarrollo de Puerto Rico. ¿Cuáles son esas carreras específicamente que están buscando impulsar a que nuestros jóvenes puedan atender esta necesidad? Porque hay estudios, ya que los certifican tanto a nivel local e internacional. Correcto. Pues hay un sinnúmero de opciones y carreras, ¿verdad?, pero para mencionar algunas, y ejemplo de Goya, con los empleados que tenemos, tenemos más de 600 empleados en nuestra fuerza laboral, pues tenemos evanistas, tenemos plomeros, tenemos mecánicos industriales, lo que llamamos como handyman o handywoman, que ahora también las mujeres han incursionado en estas profesiones, ¿correcto? Así que hay un sinnúmero de estas carreras. Nosotros hemos desarrollado una página web para que puedan visitar en www.goyarespaldalobueno.com, y ahí los jóvenes van a poder encontrar información sobre todas las carreras profesionales que hay. Igualmente, pues hemos realizado una alianza con aquellas instituciones universitarias que ofrecen estos cursos y con el Departamento de Educación y su División de Escuelas Técnicas Ocupacionales para que los jóvenes puedan orientarse y escoger y trabajar por su futuro. Bueno, para aquellas personas que quieran conocer más sobre esta campaña y se quieran unir y conocer toda la información que ustedes tienen detallada, ¿dónde se conectan? Pueden visitar la página de internet www.goyarespaldalobueno.com o todas las redes sociales de Goya que aparecemos como Goya PR. Mantente conectado jugando pelotadura porque en Puerto Rico los buenos somos más. Si a tu familia quieres darle lo mejor, prueba las cremas Goya Sabor y Nutrición. A cualquier hora del día las puedes disfrutar. Fuente de vitaminas, delicioso sabor, dan a tu cuerpo energía, son para toda ocasión. Prueba las cremas Goya Sabor y Nutrición. Si es Goya, tiene que ser bueno.